Palabra de Vida Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 8 En aquellos días Pablo dejó a Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacia poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonaran Roma. Se juntó con ellos, y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, La sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto tisio justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo 98, versículos 1, 2 al 3 a B, 3 se dé al 4. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad, en verdad les digo, Ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acercamos presurosamente hacia la fiesta de la ascensión del Señor. Y Jesús, entendiendo la debilidad humana de sus queridos amigos y ya no solamente discípulos, les hace este anuncio. Dentro de poco ya no me verán más. Pero poco más tarde, hablando de su segunda venida, me volverán a ver. Los discípulos se confundían. ¿Qué quería decir Jesús? No comprendían claramente su mensaje. Él solamente les decía, me voy al Padre. Y ellos no tenían clara comprensión sobre el misterio de la paternidad divina, que luego solo descubrirán con la fuerza la asistencia del Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo. Pero hace una advertencia clara que hoy debemos de tomar en serio. Dice, yo me voy al Padre y les aseguro que ustedes, porque me han querido, llorarán y se lamentarán, mientras que viven de espaldas a Dios en la mundanidad, estarán alegres. De alguna manera, confronte el espíritu cristiano con el espíritu del mundo. Habrá tristeza en aquellos que vean la partida de Jesús resucitado, de la vida de la humanidad. Y habrá alegría en aquellos paganos que ven esto como una necedad, una torpeza del espíritu. Y sin embargo, hay una promesa al final de este evangelio que vale la pena detallar. Y le dice a los discípulos y en ellos a nosotros, ánimo, ustedes van a estar tristes de mi partida y otros se alegrarán porque no me han conocido. Pero atención, su tristeza se convertirá en alegría. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? El espíritu paráclito, el espíritu consolador, el espíritu de la verdad, el espíritu abogado, intercesor. Él será motivo suficiente de alegría en la vida de la iglesia que nacía, en la vida de los primeros cristianos. No hay motivo para estar triste si Dios está en nuestro corazón, si el espíritu santo, el espíritu de Dios, mora, habita en nosotros. Dice una bella canción, No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y es verdad, una prueba clara de espiritualidad auténtica, de vida divina en nosotros, es esa alegría serena, silenciosa, sin alardes, calmada, equilibrada, que se dan en el corazón de unas pocas personas, pero que son fermento, sal de esta tierra y luz del mundo. Nuestra tristeza por la partida de Jesús se transformará en alegría profunda. El espíritu de Dios, la vida de Dios está en nosotros. Aprovechemos esa última frase del Evangelio para hacernos esta interrogante. ¿En verdad nos descubrimos personas alegres? ¿Cuáles son las alegrías del mundo? Celebrar con la madre el día de la mamá, claro que es una alegría muy profunda. Comer bien, claro que puede ser una alegría en el mundo. Tomar una cerveza, un etílico, claro que puede ser una alegría para los hombres de hoy. Pero decimos, la alegría más profunda es Dios en mi corazón. Amiga, amigo, que en la web sintonizas cada mañana este mensaje para comenzar bien tu día. Te pregunto, ¿dónde buscas las grandes alegrías de la vida? ¿En comer y beber? ¿En comprar y acumular? ¿En pasear y distraerte? ¿O buscas las grandes alegrías en amar como Dios amó? ¿En perdonar? ¿Qué alegría hay en perdonar como Dios nos perdonó en la cruz? ¿En entregar vida y sacrificarnos como Dios Cristo, Cristo Dios, se entregó y se sacrificó por nosotros? Descubre que la gran alegría de la vida está en donarnos. Hay vida en dar vida. Señor Jesús, Nos pasamos en la sociedad de las tecnologías, de las diversiones, de los centros comerciales. Nos pasamos la vida en entretenciones superficiales. Dame conocer la alegría más profunda, el gozo más sereno y pleno de la vida. Tu presencia, tu vida divina dentro de mi corazón. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.